...estarse con nosotros. Estamos en línea con el periodista argentino Fernando Niembro. Bienvenido, Niembro. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo tomó, cómo recibió la noticia de Maradona, del afascimiento de Maradona? ¿Cuál fue su primera sensación al enterarse? La incredulidad. Tal es así que yo estaba trabajando en nuestra emisora y sabíamos que un medio de la Argentina lo daba por hecho el tema y yo me resistía. Buscaba otros medios. No solo por aquello de tener tres o cuatro fuentes para... Aunque la que lo daba era muy creíble. Creo que yo me resistía a pensar que Diego, que sabía que estaba delicado, muriera. ¿Cuál es la sensación que teníamos nosotros en la Argentina? Que Diego, a pesar de los avatares, era inmortal. Porque Diego había pasado por muchas situaciones de este tipo. Y él nos había acostumbrado que sí, bueno, está mal, Diego, pero ya va a salir. Y esta vez no. Esta vez no. Esta vez él no pudo gambetear al corazón. ¿Y cómo fueron esos primeros momentos en Buenos Aires, en la Argentina? Algunos conocidos que tengo allá me decían que había un silencio que era difícil de describir, digamos. Como una especie de velorio general en una de las grandes ciudades del mundo. Sí, las primeras horas fueron de confusión. Trataba todo el mundo de confirmar la noticia. Y en cuanto esta fue establecida, sabemos, el argentino es muy visceral. Recién lo decía en ese comunicado el presidente de la República. Pero rápidamente la gente fue reuniéndose en los lugares emblemáticos de la vida de Diego. Y en otro donde uno festeja o hace duelo por las mejores figuras, que es el obirisco, la zona central que ustedes conocen. Y allí el silencio fue reemplazado por el grito. Porque creo que a Maradona toda la vida, en su vida privada y en su vida deportiva, lo acompañó el bullicio. Ese grito de Maradona, Maradona. Que solo pueden entender aquellos que han vivido mucho tiempo en la Argentina. Porque yo veía el rostro de lo que estaban pasando frente al féretro recién. Y no creo que muchos de ellos tengan más de 30 años. Y hace 34 que Maradona ganó el Mundial 86. Lo que pasa es que Maradona, al margen de sus situaciones personales, fue un hombre inclaudicable para defender a la selección argentina, para defender el fútbol en general y para defenderse él. Pero se ve que tenía una resistencia no infinita. Que en algún momento algo iba a pasar. Así que es cierto, primero fue el asombro, después el silencio y después el mismo bullicio que hay hoy alrededor de la Casa Rosada. ¿Y cuánto de esta devoción de los argentinos por Maradona se explica por la carrera propiamente futbolística, por su habilidad en las canchas de fútbol, por los títulos que consiguió? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es esa defensa inclaudicable de la selección argentina y de la Argentina? ¿Y cuánto es todo lo que siguió después? ¿Cómo es el cóctel ese que ha hecho una figura irrepetible y que, como decía el presidente, nunca va a ser olvidado por los argentinos? Yo siempre tomo una frase de José Enrique Rodó. Él dijo, un hombre son muchos hombres. Y Maradona fue eso. Maradona fue un jugador de fútbol, un hombre en su vida privada, un hombre en su vida social, un hombre en la política. Hay manifestaciones hasta ahora muy definidas por parte de Diego con respecto a todas esas características. Y me parece que es una conjunción de todos donde toma valor y mucha fuerza la faz deportiva de Diego, el jugador. Diego fue mucho más grande que aquel gol con los ingleses. Diego fue el que nunca le dijo que no al seleccionado argentino, el que siempre batalló, el que jugó lesionado, el que creó una mística, el que fue campeón en los tiempos de la guerra, el que era muy rebelde ante los dirigentes de la FIFA. Diego fue un tipo bravo para defender sus ideas. Y hay un gran sector de la Argentina, que por ahí lo discute por algunas otras situaciones en las que yo no me quiero meter. Yo digo, de todos los hombres que fue Maradona, yo me quedo con el jugador de fútbol. Todo ese mundo que lo admiró como jugador de fútbol transformó a Diego, como dice todo el mundo hoy, en un mito, en una leyenda, en un superdotado. Y eso es lo que le reconoce la gente. Fernando, yendo justamente a ese Diego, jugador de fútbol, ¿vos recordás cuándo fue la primera vez que lo viste en la cancha y te diste cuenta que era un distinto? Yo lo conozco a Diego desde que tenía 12 años. Nosotros íbamos a la cancha de Argentinos Juniors a cubrir partidos, yo trabajaba en el diario La Nación en aquel momento. Y Jorge Sister Piller, que fue su primer amigo y manager o representante, nos decía, vengan temprano, porque en la reserva juega un pibe. Ese pibe que después, Sister Piller, llevaba a tomar el café con leche a la tardecita a su casa. Por eso se hicieron tan amigos. Uno de esos días, Sister Piller me invitó a ese té, entre comillas, que era un café con leche y con pan y manteca, que hacía Swedish Mammel, la mamá de Sister Piller. Y a partir de ahí, no voy a decir que trabé una amistad, porque tenía 12 años y yo tenía algunos más, pero sí seguí la carrera de un chiquilín que asombró a todos, porque ya no solo me asombró a mí a los 15 años, sino que lo pusieron en la primera. Era un pibe picaresco, introvertido, vivo, y que siempre decía, yo quiero ser campeón, yo quiero ser campeón, yo quiero ser campeón. Ayer escuchaba a Alberto Fernández, hincha de Argentinos Juniors, que decía, bueno, yo tuve la ventaja de, siendo hincha de Argentinos, verlo desde las primeras épocas, algo que por lo que contás a vos también te llevó a pasar. Él decía, en aquel momento, verlo jugar era ver el mejor Maradona, porque era el que jugaba más libre. ¿Vos tenés alguna opinión parecida a esa? Bueno, no sé qué habrá significado en Fernández, qué significaba más libre, porque Diego sufrió las lesiones más fuertes, las que no sufren los actores de hoy. Es decir, el actor de hoy, el jugador de hoy, se puede desgarrar, pero es muy raro que los hechos de violencia se produzcan dentro de la cancha. Alguien me dirá, no, recordá aquel o aquel otro, pero sobre Diego se había establecido una caza del hombre. Es decir, a Diego salían a cazarlo. Y recuerden el golpe fuerte que recibió el Atlético Bilbao, que lo tuvo afuera durante tantísimo tiempo. Recuerdo que en el Mundial de 86, los coreanos salieron a buscarlo y la patada más baja se la daban acá. Así que no sé, no lo entiendo al presidente cuando dice que jugaba más libre. Por ahí quizá más libre de espíritu y ahí sí yo puedo entenderlo al presidente. Libre no. Maradona siempre tuvo un cerco alrededor, como lo tuvo Pelé en un momento determinado. Es decir, esas grandes estrellas no eran entendidas y aquel jugador violento, aquel entrenador violento salía a la búsqueda de Maradona, al cual lo golpearon mucho a lo largo de toda su trayectoria. Sin duda que el 86 es el momento fundamental de su carrera, sobre todo en esos 3-4 minutos en el partido contra Inglaterra, donde primero hace el gol con las manos de Dios y 3-4 minutos después hace el mejor gol de todos los Mundiales. Pero en realidad la relación de Maradona con los Mundiales ha sido muy intensa. En el 78 queda afuera apenas, porque estuvo en la primera convocatoria. En el 82 se entera de la Guerra de Malvinas estando en el Mundial. Argentina queda afuera en la primera fase. En el 86 salen campeones, en el 90 pierde en la final. Y en el 94 pasa aquello de que queda afuera por el dopaje, que a vos te llevó a escribir un libro que se llama Inocente, contando una hipótesis que vos tuviste de por qué Maradona quedó afuera de ese Mundial. ¿Nos podés contar esa historia? Yo no soy escritor. Si bien escribí algunos libros, no soy escritor. Pero un detalle me hizo escribir una novela que tenía algunos puntos de contacto con la realidad. Porque uno de los médicos de la selección argentina, pasado el Mundial, me cuenta que la segunda prueba que se le hace a Maradona, la primera se hace en Boston, la segunda se hace en Los Ángeles, era nula. ¿Por qué? Porque cuando se testeó a Maradona en Dallas, dio positivo de alguna droga. Pero normalmente vos tenés el derecho, vos ponés la orina en un frasco que está etiquetado y otro frasco que está libre de alguna marca. Ese frasco se remitía a los centros médicos del Mundial que estaban en Los Ángeles. Tenía que viajar de costa a costa ese viaje, ese frasco. Entonces el médico, el doctor Pedro, me cuenta en aquel momento que cuando se va a proceder al acto de constatar en el segundo frasco si realmente tenía que ver con el de la primera orina, estaban ahí los representantes de la FIFA, los médicos argentinos, mucha gente. Entonces cuando traen el frasco de la heladera, el frasco ya estaba etiquetado. Decía, Maradona consumió tal y tal cosa. En ese momento el médico argentino dijo, no, es nulo este procedimiento porque este frasco debió estar libre de aditamentos. Acá vamos a hacer la contraprueba para ver si realmente tiene que ver con la primera. Bueno, hubo un escándalo en ese momento. Y la FIFA intimó a la AFA, a Grondona en ese momento. Es él o es el seleccionado. Elegí. O se van todos o se queda el seleccionado y se va Maradona. Maradona había tenido una vida pública, casi política, muy dura, elogiando mucho al gobierno cubano, a Fidel Castro. Y se le había advertido a la delegación argentina antes del campeonato que si Maradona hacía alguna consideración durante el campeonato podía llegar a tener consecuencias. Yo no emparento una cosa con la otra. Lo que sí sé y doy fe y puede dar fe el doctor Pedro que esa segunda prueba, la contraprueba famosa, estaba viciada. Debió ser considerada nula. Grondona optó porque Maradona se fuera del campeonato. Volviendo, Niembro, al partido contra Inglaterra, al recordado partido contra Inglaterra en el 86, un partido pocos años después de la derrota en Malvinas, ganándole ahora a Inglaterra en el terreno del fútbol. Con esos dos goles, uno que es con la mano y de algún modo simboliza todo lo bueno y lo malo que tiene la viveza criolla, que rige para los argentinos pero también para nosotros los uruguayos. Y después el otro gol excepcional que incluso ha llevado a que ahora se diga si un jugador elude muchos que hizo un gol maradoniano, es decir, modificó el lenguaje, ¿cuánto de la devoción hacia Argentina deriva, perdón, hacia Maradona deriva de ese partido, de todo lo que ocurrió esa tarde en esa cancha de fútbol? Y es una pócima, es un ingrediente muy importante. Es simbólico ese partido. Solo los argentinos sabíamos lo que vivíamos en ese momento. Nosotros cubriendo el campeonato mundial allá, los jóvenes argentinos sabiendo que muchos jóvenes argentinos estaban siendo masacrados en las Islas Malvinas, eso pegó muy hondo en el argentino. Además de la rivalidad histórica que tienen argentinos ingleses por esa cuestión política, por esa usurpación que han hecho los ingleses del territorio argentino en el sur. Mucho tiene que ver de simbólico, mucho tiene que ver con el gol. Aunque ustedes tienen que saber, yo estuve con Diego la última vez hace un año. Hace un año estaba pleno, estaba lúcido, estaba fenómeno, estaba lleno de proyectos. Y yo le preguntaba, le digo, Diego, este fue tu mejor gol. Yo lo comenté con él mil veces. Hay también un distro televisivo en el que me cuenta todo el gol en la cancha. Me dice, no, Fernando, ese no es el mejor gol. El mejor gol fue uno que yo le hice a Chacarita. Mirá vos en la concepción de él, en esto que fue majestuoso y que quedará para la historia y que cada vez que se lo recuerde a Maradona nos vamos a encontrar con este gol. Él en la intimidad tenía otro gol. Ese otro gol era un gol que había hecho en el campeonato local ante Chacarita también lleno de regates, de gambetas, de caños y de una historia muy, muy, muy importante. Pero sí, este gol tiene que ver mucho con la leyenda, tiene que ver mucho con lo grandioso que ha sido Diego. Habrá que ir a buscar entonces ese gol contra Chacarita. De todos modos, recomiendo mucho que vayan a ver ese reportaje que te hace en la cancha contando cómo fue el paso a paso de gol contra los ingleses porque ayer lo vi y es memorable. Y también hay una jugada increíble en la cual hace una jugada exactamente igual a la del gol contra los ingleses y lo erra. Y él dice que aprendió de esa vez a no errarlo y después cuando se le dio la circunstancia exactamente igual hizo el gol. Es algo realmente asombroso, ¿no? No, y además, además, ustedes recuerden que en el Mundial 70 en México Pelé, creo que es contra Uruguay, quiere hacer un gol gambeteando al arquero, ¿se acuerdan con Mazurkiewicz? Me parece que lo recordamos todo. Bueno, él dice que recordando aquel gol nos pasó en un partido en Austria, en Viena, en el que él hace un gol parecido. Entonces dice, yo recordé lo que había hecho en ese momento Pelé y lo corregí y convirtió el gol. Diego lo convierte el gol contra los austríacos. Increíble. Fernando Niembro, muchas gracias por este contacto. Las imágenes de estas jugadas maravillosas de Maradona van a quedar para siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y por este homenaje a Diego Maradona. Un gran abrazo. Gracias, un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias,